Pistolas Taser, Juntos por el Cambio presentó un proyecto facilitar el uso del arma no letal. El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetás presentó el lunes un proyecto que apunta a modificar la legislación actual para facilitar el uso de las armas no letales más conocidas como Taser por parte de las fuerzas de seguridad. La iniciativa propone modificar el decreto número 395-75, reglamentario de la ley N grado 20. 429 y actualizado por decreto número 1039-89, en cuanto a la clasificación de las armas de fuego. Necesitamos seguir la tendencia mundial y equipar a nuestra policía con armas no letales. Tienen que tener una herramienta intermedia entre el bastón y el arma de fuego. Está probado en todo el mundo que su uso salva vidas y mejora la vida de la gente. Sostuvo Tetás, legislador de evolución radical en el interbloque de JXC. Y agregó, con la modificación del decreto que propone el proyecto se habilita el uso de estas pistolas de baja letalidad. Tanto para uso militar o de seguridad como para el uso civil, para todas aquellas personas que tengan permisos para portar armas. La implementación apunta a una mayor preservación de la vida. Queremos que se capacite y se certifique a los oficiales de policía que utilizarán este tipo de instrumento y que se creen protocolos específicos de actuación y un registro de utilización para poder controlar y estudiar el resultado de su uso. Afirmó el economista y ex-columnista de televisión. El proyecto sobre las taser impulsado por Tetás sumó las firmas de otros integrantes del interbloque opositor como Mario Berletta. El gobierno nacional, el pasado 23 de febrero, autorizó el ingreso al país de las pistolas Taser. Noticia que fue confirmada de manera exclusiva a Buenos Días América por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El propio funcionario dio a conocer la compra de 100 pistolas Taser para que sean utilizadas por grupos especiales de las fuerzas federales. El proceso de compra se inició en octubre de 2022 y todavía no finalizó. El monto de la operatoria es de 293 dólares, 490 dólares y se concentrará de forma directa por la firma Axon Enterprise Inc. Según indicó la resolución publicada en el Boletín Oficial del pasado 4 de enero. Tras el anuncio de Aníbal Fernández, la ciudad espera todavía disponer del uso de las pistolas tras una larga batalla con el oficialismo. En el que tuvo que mediar la justicia.